Un hombre de murió que vieron directamente desde Perú Quiero que me lo reciban como fuente, ahora soy eso de Emilio Jaime que ilusiono a fuente ¿Quieren o qué? ¿Quieren? ¿Quieren o qué? ¡Quieren! ¡Hola mi gente! ¡Vamos que estén maguen caluchas en Miami! ¡Quieren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Luba! ¡No! ¡No! ¡Luba! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos cantando! óg국 ¡Mámonos! ¡Vamos!